Saludos desde Costa Rica, estamos aquí presentándoles hoy, ¿verdad?, este tema que tenemos para exposición de ustedes, es gestión de la carbono neutralidad en empresas productoras y exportadoras de banano fresco en Limón, Costa Rica. Nosotras, las académicas investigadoras de la Universidad Nacional, mi nombre es Stephanie Porras y mi compañera Karina Vázquez Alvarado, les tenemos esta exposición para todos. Primeramente, vamos a empezar brindándoles una reseña histórica, ¿verdad?, de lo que ha sido la carbono neutralidad para estas empresas. Comentarles que desde el 2017 las fincas TMF Agro y Balastana han trabajado en demostrar su carbono neutralidad, siendo 2017, al periodo 2019, realizado mediante una norma nacional, que es la INTE B5-2016, pasando en el 2020 a la actualidad a lo que es una norma internacional con la PAS-2016. Más adelante les comentaremos un poco de qué tratan estas normativas y por qué el cambio, ¿verdad?, en las metodologías empleadas. Los temas implementados en la empresa, es muy importante saber de que estas empresas, parte a demostrar su carbono neutralidad, también hacen acciones en torno a la biodiversidad y la conservación, adaptando otras certificaciones como Rainforest Alliance, Global Gap, entre otras, ¿verdad?, como parte de sus programas para demostrar la sostenibilidad y el compromiso con el ambiente que tienen. Vamos a ver la carbono neutralidad como eje central, sin embargo, pensando un poco en este logo que ustedes ven acá, que es carbono neutral como programa PAIS, que más adelante mi compañera les va a explicar, y también como otros certificados que se han incorporado en el proceso. ¿Qué es la carbono neutralidad? Primero vamos a decirles que es el resultado final de una actividad, de ese proceso que realizan las empresas, o proyecto, ¿verdad?, que se realiza para la producción de un bien o la prestación de un servicio, donde los consumos que las personas que generen, ¿verdad?, vayan a identificarse, generando así la sumatoria, ¿verdad?, de todos los gases de efecto invernadero que se liberan en la atmósfera, o que bien se hayan producido y no se hayan podido producir, o capturar, o remover, ¿verdad?, como dice aquí estas dos palabras importantes, capturar o remover, dentro del proceso. Son esfuerzos de sostenibilidad, como vemos, ¿verdad? Vean acá, en la parte de abajo, pueden ver como esa suma de acciones, ¿verdad?, que tenemos en cuanto a estas dos bananeras, dos propiedades, que son muy destacadas en el ámbito de la provincia de Limón, de Costa Rica. Mi compañera continúa explicándoles cómo se regenera esta medición. Muy importante, cuando hablamos del tema de la carbono-neutralidad, es conocer qué se mide, qué realizamos realmente en un sistema de gestión de la carbono-neutralidad, como nos mencionó Stephanie anteriormente, a qué se han sometido y se han comprometido estas organizaciones para poder contar con este sello de la carbono-neutralidad en todo un eje de producción. Básicamente, se identifican tres grandes espectros o alcances. En el alcance número uno, vamos a identificar todas las emisiones de carácter directo que sean atinentes a la organización, al giro comercial, en este caso, a la productividad de la empresa. En el alcance número dos, vamos a cuantificar las emisiones de alcance indirecto, pero que se consuman dentro de la organización. El ejemplo que aquí utilizamos es la electricidad con los kilowatts hora. También cabe resaltar que el alcance número tres es un alcance sumamente ambicioso en cuanto a la implementación de la carbono-neutralidad, puesto que además incluye todo lo que consideramos como emisiones indirectas que tenemos dentro del 100% de la actividad comercial o productiva de la organización, viajes al exterior, traslados de colaboradores, traslados de frutas, uso de productos agroquímicos, entre otros. Ahí ya se la importancia de conocer realmente cuál ha sido la huella o la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que ha podido cuantificar la organización. Dentro de estos procesos que estamos observando en cuanto a las etapas por las que tuvo que, o las que tuvo que implementar estas ambas organizaciones que hemos mencionado anteriormente, vamos a puntualizar estos cinco aspectos. Primero, cuantificando las emisiones, realizando un proceso de reducción o compensación. A nivel tanto nacional de nuestro país, Costa Rica, como a nivel internacional, se pueden realizar diferentes tipos de compensaciones por medio de remociones en cuanto al secuestro de dióxido de carbono en los bosques o por medio de unidades de compensación. Básicamente, es importante mencionar también que todo el carbono que se secuestre por medio de las áreas boscosas nos va a permitir compensar las emisiones de dióxido de carbono que emita la organización. En el caso objeto de estudio que estamos analizando, que es de la finca Balatana SA y TMS Agro SA, ambas cuentan con áreas boscosas y han hecho su proceso de compensación por medio del secuestro de dióxido de carbono. La primera etapa es una elaboración de inventario, en la cual consiste hacer una revisión del 100% del ciclo productivo y de emisiones de la organización, pasando luego por una segunda etapa de reducción y compensación. Es una etapa crucial, puesto que las organizaciones se comprometen a implementar un plan de acción de aproximadamente cinco años que nos dicen nuestro objeto de ruta en los cinco años, qué se va a estar realizando las reducciones, cuáles son las fuentes de mayor emisión, y es el principio de mejora continua, además del principio de eficiencia, que como organización nos permite saber dónde hemos emitido más y contrarrestar esas emisiones por medio de reducción, que se realiza gracias al compromiso de los directivos, así como el compromiso, ¿verdad?, que sumen toda la organización. Posterior a esto, se crea algo que nosotros denominamos base documental en sistemas de gestión, que nos permite demostrar cuál ha sido la hoja de ruta que se ha establecido en las organizaciones, cómo logramos la carbononeutralidad, demostrar los procesos de implementación, y muy importante, demostrar cuál ha sido la huella de carbono o las emisiones de gases de efecto invernadero que han emitido. La etapa número cuatro es una etapa de verificación del 100% del sistema de gestión por medio de entes evaluadores nacionales o internacionales. Cabe resaltar, y lo vamos a mencionar más adelante, que las empresas ambas, Balatana S.A., como TMF Agro S.A., iniciaron en su momento de implementación, que es nuestro caso de éxito y análisis, con la normativa costarricense INTE-B5-2016. Sin embargo, han migrado su modelo a un estándar internacional, que es un estándar de carácter privado de alcance 1 y alcance 2. Entonces, han tenido una curva de aprendizaje lo suficientemente robusta que les ha permitido, ¿verdad?, además, demostrar en diferentes normativas el cumplimiento de la carbononeutralidad. En este proceso de verificación de inventario, se debe realizar visitas in situ para garantizar que se han podido contabilizar todas las fuentes de gases de efecto invernadero, además de las revisiones documentales, y todo lo que tiene que ver con herramientas y formatos que demuestren que se han contabilizado de forma correcta las emisiones. Por último, si el proceso es aprobado, vamos a pasar a la declaración de la carbononeutralidad, que tiene vigencia un año, un año calendario. En esta vigencia del año calendario, la organización se compromete a mantener sus esfuerzos de la carbononeutralidad e implementar para el siguiente año sus procesos que le permitan entonces demostrar la carbononeutralidad. Ahí yace la mayor importancia de esta normativa que nos insta a una mejora continua, a una evaluación anual y a una conservación de nuestras buenas prácticas a niveles empresariales, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y concientización al resto de la cadena en la cual comercializamos. Muy importante poner especial atención a esta ecuación que Karina nos muestra, ¿verdad?, donde siempre medimos emisiones, los dos conceptos que nos comentó, reducciones, compensación, igual a un cero impacto. Prácticamente aquí generamos aquello que se llama el que contamina, paga o bien compensa las acciones que está haciendo su actividad. Seguimos acá viendo un poco lo que Karina nos comentaba de reducción. Aquí en reducciones de emisiones de G.I., las empresas deben definir esas acciones que se realizará para la reducción de la misma. Estas acciones deben de verse reflejadas en los programas de gestión ambiental que se generen en la parte interna de la empresa. Demostrar también cuál es la cuantificación, ¿verdad?, de reducción que se realiza por cada fuente de emisión. Siendo acá, ¿verdad?, ese aporte importante a la naturaleza, a la parte de sostenibilidad, considerando siempre el alcance del inventario. Nosotras, por lo general, hemos visto que empezar por acciones pequeñas va a generar sumas grandes, ¿verdad?, en cuanto a la reducción de G.I. en el largo plazo. Como decía Karina, cinco años, ¿correcto, Karina? Correcto. Es un plan de implementación de cinco años que nos permite trabajar en un mediano plazo con el objetivo de contabilizar las emisiones que va a reducir la organización y también la cuota económica que significa ese esfuerzo para lograr la reducción. Entonces, realmente nos insta una mejora continua, además de la disminución constante en las fuentes de emisión. Por eso se dice que es una normativa basada en la eficiencia. Logramos establecer con métricas, año a año, cuál ha sido la disminución en términos de dióxido de carbono que ha liberado esa organización al ambiente. Y también muy importante, cuando pensamos en la carbono-neutralidad, la mayoría de las personas piensan que es un proceso caro en cuanto a costos, ¿verdad? Y a inversión, porque de una vez se piensa, ¿verdad? En la utilización de paneles solares, migración completa, ¿verdad? Entonces, aquí las empresas se, digamos, que retroceden un poco en este paso a dar, ¿verdad? Vamos a ver un poco los beneficios para la empresa. Hablamos siempre de una sostenibilidad, entonces, prácticamente el principal beneficio va a ser la contribución ambiental en la disminución de los gases de efecto invernadero, que siempre los vamos a nombrar como GI. Los consumidores pueden tomar decisiones con mejor información disponible. Vean acá que, por lo general, hablamos de muchos consumidores que están en ese ámbito de marketing verde o consumo de productos verdes. Entonces, nuestro producto estará en esa rama. La competitividad en los mercados de bienes y productos amigables, mayor protección a los consumidores, también es otro aporte de los beneficios. El incremento en las acciones para reducir o mitigar los efectos del calentamiento global. Hay una preocupación internacional y varia participación de los gobiernos en la disminución de estos procesos, ¿verdad? Que nos afectan a nivel mundial. La declaración de carbono neutralidad verificables para garantizar la transparencia también va a ser ese punto, ¿verdad? Importante. Cuando hablamos de transparencia, es de que la información que genere la empresa va a estar disponible a cualquiera de sus partes interesadas que lo solicite, generando así como una estadística de cuánto se ha disminuido año a año. Mejora en la gestión de producción. Estos cinco años que nos comentaba Karina, realmente nosotros hemos tendido a realizar acciones de mejora, por lo que entonces nuestra producción y productos derivados se van a ver mejorados. La imagen corporativa, al contar con un sello como este, va a tener, digamos, una posición privilegiada o diferenciada entre sus competidores, por lo cual va a ser una mejora también para su parte de marketing, ventas, etcétera, ¿verdad? Permite también presentar la confianza de sus credenciales de conformidad ambiental. Tener un loguito como de esta certificación va a ser importante, ¿verdad?, dentro del proceso. Realmente se logra llegar, ¿verdad?, a ese consumidor que está informado y que quiere disminuir su impacto en el ambiente. En este caso, el mayor beneficio que tuvieron las organizaciones objeto de estudio, tanto Balatana como TMF Agro, ha sido, además de poder cuantificar sus emisiones en gases de efecto invernadero, lograr la disminución de año con año, pues es un sistema que lo logramos desarrollar en el año 2016 y se ha mantenido hasta la fecha. Además de esto, han podido migrar, como les mencionaba hace un rato, han podido migrar a nuevas normativas que son de carácter internacional, concientizar a la cadena de suministro la importancia de la cuantificación de los gases de efecto invernadero, disminuir las emisiones derivadas de los gases de efecto invernadero a la atmósfera, y a su vez, ¿verdad?, poder posicionarse como un referente, puesto que la producción bananera es una producción alta en términos de consumo de combustible, alta en términos de consumo de fertilizantes nitrogenados, en generación de residuos orgánicos, también demanda de mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante a nivel de cadena de producción y cadena de suministro cuantificar dónde tenemos los puntos de mayor emisión identificados una vez y cuantificados, podemos entonces establecer estos planes de reducciones que son una emisión a cinco años que nos permite a las organizaciones, como es el caso de Balatana y de TMF Agro, tomar direcciones y decisiones directivas para disminuir constantemente las emisiones, ser más eficientes en sus recursos y informar al consumidor final sobre las emisiones de gases de efecto invernadero totales de ese producto antes del consumo. Realmente, esa es la mayor importancia y beneficio que vislumbramos en esta investigación que realizamos desde el año 2016 a la fecha. Es un compendio bastante grande de años, ¿verdad?, donde se ha demostrado el seguimiento. Contarles aquí un poco las normativas que se involucran, digamos, en este proceso cuando se realiza lo que es la carbono-neutralidad. Empezamos por esta la INTE-B5, que es una norma quedada a nivel de Costa Rica. En su segunda versión, la 2021, ¿verdad?, vamos a poder demostrar la carbono-neutralidad y los requisitos que se generan a partir de ello. Esto se liga a otras dos, otras tres que vemos en la próxima diapositiva que sigue. Seguimos con la PAS-2050, que es una especificación para la evaluación del ciclo de vida de las emisiones de gastos de efecto de invernadero de bienes y servicios. Vean acá que la primera es como para a nivel de empresa y en la 2050 sí lo vemos a nivel de bienes y servicios. La 2060, la PAS-2060, es la especificación internacional reconocida sobre la neutralidad de carbono-neutral, de carbono-neutral también, ¿verdad?, como parte de este proceso. En cuanto a la experiencia de las 12 empresas, ¿verdad?, Karina nos va a presentar los cuadros generados por cada una para proyectar cuál fue la diferencia, ¿verdad, Karina?, entre la aplicabilidad. Correcto, ya casi vamos a observar cuál ha sido la reducción en términos de dos años de análisis del año 2018 y el año 2019 de ambas fincas. Cabe destacar que esta INTE-B5-2021 a nivel de nuestro país Costa Rica se encuentra ligada estrechamente a lo que es el programa de carbono-neutralidad país. Entonces, este, es, digamos, como la que se ligan directamente mientras que las internacionales no se puede generar la alianza. Tenemos estas otras tres normativas que les comentaba que era parte, ¿verdad?, de lo que se menciona cuando realizamos la INTE-B5, tenemos la 14.064 donde se especifican los principios y requerimientos a nivel de organización para la cuantificación y el informe de emisiones, es decir, donde nos dicen cómo se realiza ese informe de emisiones y remociones de lo que son los GIs. En la 14.064-2, que es la segunda parte, son las especificaciones de los principios y requisitos que proporciona la orientación a nivel del proyecto de la cuantificación del seguimiento y la notificación de las actividades destinadas a causar la reducción, siempre viendo los gases de efecto invernadero, ¿verdad?, como esa necesidad de mejoras o la eliminación, ¿verdad? En la 14.064-3, es el estándar de verificación de uno de los estándares aceptados en Carbon Disclosure Project, el sistema de divulgación de impacto climático ampliamente utilizado. Realmente, esos tres pilares son la base, ¿verdad?, de lo que es la carbono neutralidad y los inicios de la parte ISO, ¿verdad?, en demostrar lo que es la generación de informes de gases de efecto invernadero. Dentro de la experiencia que hemos tenido durante esos años de aplicación y con base a la lista que anteriormente nos demostraba Stephanie, la decisión de optar por una normativa u otra es una decisión que valora las organizaciones de acuerdo a algunas características muy específicas que tiene cada organización. Por ejemplo, si la organización exporta, si es un requisito de algún cliente, si por el contrario requiere cumplir con el programa país de carbono neutralidad que tenemos en Costa Rica, etcétera. Entonces, por eso se muestra esta lista de posibilidades y de cumplimiento de acuerdo a la categoría de mayor importancia que desee establecer la organización. A continuación les voy a detallar el caso de Balatana de CEA para el año 2018. En este caso podemos visualizar en el cuadro las fuentes de emisión. Las fuentes de emisión son todas aquellas fuentes que tenemos en la organización que liberan algún gas o algunos gases efecto invernadero a la atmósfera. Y es ahí la importancia de cuantificación de los mismos y las toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Vean que tenemos un total aglomerado de 2,162,59 toneladas de dióxido de carbono para el año 2018. Esto con la normativa INTE de 5 2016 en aquel momento. En el siguiente cuadro que ya nos lo va a proyectar la profesora Stephanie vamos a observar las emisiones de Balatana SA para el año 2019. Como ustedes pueden observar las fuentes no varían necesariamente de un año a otro. Eso depende de temas operativos específicos de la organización que hayan tenido que emplear por un tema de ampliación de producción o de incurrir en algún otro nuevo producto o ampliar la cadena de producción con otra fuente que se identifica en el momento que se hacen las auditorías in situ. Sin embargo, tenemos una reducción significativa. pasamos de 2.162 toneladas de dióxido de carbono a 2.118.72 toneladas de dióxido de carbono. Realmente para poder lograr esa disminución hay un plan de cumplimiento dirigido por parte de la gerencia y en virtud del cumplimiento de la normativa además de la cultura organizacional de la carbono neutralidad que nos permita concretar esta disminución tan significativa en sólo un año de calendario y en una producción agrícola tan demandante de recursos naturales y otros recursos como ustedes lo pueden observar en las fuentes de emisión que se utiliza y son atinentes a su actividad para la producción. Aquí realmente es el punto focal de la investigación que con métricas podemos contrarrestar los efectos positivos de una normativa en una empresa productora en el sector agrícola. En la siguiente imagen vamos a observar el caso de TMF Agro en el año 2018. Para TMF Agro en el año 2018 se van a cuantificar un total de 1.114 toneladas de dióxido de carbono equivalente y una cantidad de fuentes de emisión no necesariamente con esto quiero aclarar todas las empresas van a tener las mismas fuentes de emisión. nosotros como encargados de sistemas de gestión en temas de la carbono neutralidad conocemos la fuente de emisión una vez que realizamos una visita diagnóstico in situ que nos permite visualizar cuáles fuentes de emisión se encuentran en los lugares además de evaluarlas por medio de respaldos documentales y contables. En la siguiente imagen vamos a poder observar las emisiones de dióxido de carbono equivalentes para la empresa TMF Agro en el año 2019 vean que tenemos una disminución a su vez significativa también hemos pasado de 1.114 toneladas de dióxido de carbono a 1.029 toneladas de dióxido de carbono realmente la empresa ha hecho un esfuerzo significativo por la disminución de aproximadamente 85 toneladas de dióxido de carbono menos liberadas a la atmósfera que se logra con un plan de trabajo robusto con además de un compromiso de la organización y además de todas estas disminuciones que hemos podido observar hasta el momento en términos de toneladas de dióxido de carbono la organización cuenta con alrededor de 200 hectáreas de área boscosa conservadas además con prácticas sostenibles y buenas prácticas agrícolas que le permite a su vez poder obtener este resultado que tenemos en la transparencia realmente para nosotros es un agrado el poderles presentar a ustedes el día de hoy esta investigación que ha tomado alrededor de ya 5 o 6 años que se ha podido desarrollar gracias al compromiso de las organizaciones que además ha sido una ruta de trabajo muy clara en cuanto al cumplimiento de la sostenibilidad la carbono neutralidad y la biodiversidad que al inicio vimos como conceptos fundamentales en esta investigación y que a su vez nos arrojan esta métrica de disminución en términos de liberación de dióxido de carbono a la atmósfera que nos concientizan a todas las demás organizaciones en la importancia de emplear nuestros recursos en pro de maximizar las formas de uso intensivas que teníamos anteriormente emplearlas de forma idónea y disminuir las emisiones agradecemos a todos su atención verdad esperamos de que esta presentación de lo que es la gestión del carbono en neutralidad sea aprovechable y una guía de implementación verdad para las empresas que están interesadas en aportar esto al ambiente con la cuantificación y la remoción o la compensación verdad que se genere de la actividad que realizamos es una acción que nos va a permitir una sostenibilidad y un cambio en el modelo productivo que tenemos actualmente muchas gracias muchas gracias gracias